...nuestro futuro, derecho a una sanidad pública y universal de calidad, derecho a una vida digna garantizada por ayudas a la dependencia, derecho al patrimonio histórico del cabañal, derecho a una vivienda a un trabajo y en definitiva derecho a los cinco pilares del bienestar. Nosotros tenemos 43 más 47 razones para salir hoy y cada día 3 a la calle y nos falta el derecho a una investigación veraz del accidente. Y que se asumen responsabilidades por no garantizar la seguridad en un transporte público. Los ciudadanos... ¡Veinticinco! Los ciudadanos hemos aprendido que no podemos quedarnos al margen de las decisiones que toman nuestros políticos. Y reclamemos una sociedad con más participación ciudadana, donde se tengan bien a nuestra voz. Pero nos estamos tratando con dirigentes políticos que no están dispuestos a escucharnos. Los ciudadanos nos tratamos con gobiernos que, lejos de solucionar nuestros problemas, los agravan. En lugar de defender nuestros derechos, los pisotean. Compartimos la exigencia de unas instituciones más democráticas y transparentes, donde se definan nuestros derechos y no solo los privilegios de una clase dirigente cada vez más elegida de la realidad. A los afectados por el accidente de micro nos dejaron nuestro derecho a conocer los casos del accidente. Se utilizó una condición parlamentaria que debería defendernos para disoctuar nuestros derechos, para manipular con la mayoría todos los votos que deberían declarar a alguien lo que me dijo en la versión oficial. Se utilizó el dinero de todos nosotros para contratar a Chavis Lanchines, una empresa de comunicación que fijó lo que se podía decir y aquello que no se debía contar antes fuera verdad. Es necesario que quienes estén a cargo de los servicios públicos, asignan las consecuencias de sus errores y su mala gestión. Si la falta de inversión de bien y falta de seguridad y no de empleo entre los ciudadanos, exigimos que se asignan las responsabilidades, que se limitan, que aquí no limitan nunca a nadie. ¡Viva mi misión! ¡Viva mi misión! ¡Viva mi misión! ¡Viva mi misión! Exigimos que las instituciones públicas recorran la dignidad de la vida. Pero si algo está nos sorprendiendo en estos tiempos, es que no pueden ser bienes espectadores. Tenemos que reclamar nuestros derechos, defenderlos y no rendirnos. Cada uno desde su ámbito, trabajar con una sociedad más justa y solidaria. Todos juntos, ¡sí se puede! 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 Porque si no se me cambia nosotros, ¿qué será? Nos esperamos en el próximo 3 de un gran aplauso. Muchas gracias. A continuación, la Asociación...